Hola, bienvenidos una vez más a Revento Reboon estamos en un F5 en el simulador de CS-WALL y si observáis es un F5 español vamos a la vista exterior es un F5 español de la antigua ala 21 actual ala 11 y bueno, estuvo operando con los F5 el ala 21 así que tiene su propio campo en DCS-WALL y hoy vamos a hablar sobre los AIM-9 como podéis ver, tengo uno en la punta de plano derecha y otro en la punta de plano izquierdo este avión solo puede montar dos AIM-9 el modelo P el modelo P es de guiado térmico y solo tiene aspecto trasero es un misil bastante antiguo el M que es de todo aspecto y el X pero el P es muy simple el P para que hagáis una referencia visual se puede disparar más o menos os pondré una imagen pero para que tengáis una idea del ángulo del avión en este ángulo no es lateralmente un poco más atrás pero en este ángulo sería toda la cobertura a la que podríamos disparar a un contacto esto no implica que al ser aspecto trasero no se puede disparar de frente se puede disparar de frente en esta posición es casi imposible tener un tono térmico según estamos viendo el objetivo pero si estuviéramos más abajo en este ángulo generalmente por abajo por arriba es un poco más difícil por abajo si podríamos tener un tono térmico al estar viendo el misil la estela de calor y podría impactar por aquí arriba al tener el estabilizador vertical puede ser un poco más complicado pero también se podría pero si una entrada así lejos desde aquí se podría disparar y vamos a ver los controles básicos que tenemos que tocar en cabina lo primero es fijarnos en este panel que es el panel de armamento como os he dicho sólo podemos llevar dos misiles y sólo pueden ir a la punta de plano así que por eso estos interruptores están pintados en amarillo este y este porque son los que pueden llevar los AIN 9 y el circulo para poder usarlos hay que levantarlos y ponerlos en la posición de arriba para que eléctricamente estén alimentados y puedan comunicarse con el avión y funcionar al igual que con las bombas y demás toda esa registra de interruptores sería para activar munición luego este rotatorio es el mando de volumen para que eléctricamente para que eléctricamente para que eléctricamente para que eléctricamente se escuche más alto y lo bajo al mínimo y se escucha suave para que eléctricamente para que eléctricamente para que eléctricamente para que eléctricamente tiene un interruptor que no se ve muy bien que si eléctricamente está en off se silencia el armamento en la posición de abajo sólo funciona la cámara para que eléctricamente en el simulado para que eléctricamente 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 está en 10.000 pies tengo un F5 a 10.000 pies en frente no va a reaccionar y quiero mostraros la interacción del radar con el misil lo primero que vamos a hacer es que eléctricamente lo primero que vamos a hacer es que la antena tenemos que poner si eléctricamente está en el 10 debería ponerla sobre el 0 y voy a pasar la escala del radar a 20 millas lo voy a dejar en 40 por si lo veo antes pero no debería irme mucho más de 10 visualmente es un avión muy pequeño así que no te vamos a terminar de verlo y como indicaciones ya lo veremos cuando eléctricamente bloqueado pero tendremos indicaciones tanto en el radar en los laterales como en la propiedad aparte en la mira vamos a poner el modo misil si eléctricamente lo he pulsado en OFF y desaparece con eléctricamente con eléctricamente eléctricamente y los modos AA1 AA2 son para el cañón lo veremos más tarde ahora lo dejamos en MSL que es el modo de misil que nos interesa a nosotros mientras tanto vamos a intentar buscar a nuestro contacto que debería estar en frente más o menos en este rumbo que estoy volando y en ANGELES 10 voy a ir cortando el video cuando vea que no es necesario así que no os preocupéis que no se va a alargar mucho bueno, como método de escaneo en el radar cada vez que golpea el radar en un lado uno dos puedes levantar la siguiente o bajar la antena porque ya habéis hecho el escaneo completo por eso tiene un patrón de cuadrado como veis intentar bloquear un contacto porque es muy pequeño es difícil porque no se puede aparecer en el radar esto sería como un F un MIRAG un MIRAG un MIRAG es un poco más fácil un F6 también pero un F5 y un MIRAG son pequeños entonces el radar es muy difícil es difícil es difícil es difícil lo estamos viendo lo tenemos justo enfrente no sé si veis el punto pero está enfrente un pelo debajo nuestra ahí lo tenemos el radar a ver si lo podemos bloquear ahora lo tenemos bloqueado voy a pausar para explicarles las cosas la primera interacción la primera interacción la primera interacción va a ser antes era un círculo y ahora tenemos un círculo relleno esto va a indicar el rango la instancia en el radar en esta primera demostración lo que quiero mostrar son todos los parámetros que hay se va a meter bajo combustión y ir pausando porque va a ser más fácil que explicarlo en acción voy a coger mucha velocidad y ahora mismo veis que sólo tengo no tengo rango pero el tono es es un sonido fijaros ahora mismo ya estábamos en rango en rango y también nos aparece aquí en el display la marca de que estamos en rango esa marca cuando se ilumina es que estamos en rango es la posición de la marca que coincide pero simplemente cuando la veáis estáis en rango y cuando estés aquí arriba va a perder el rango así que ahora si veis que el tono sigue siendo el mismo voy a intentar enseñaros exceso de Gs porque tengo mucha velocidad así que vamos a ello ahí tengo exceso de Gs de maniobra veis que en el instrumento 10 Gs un poco exagerado pero sí aquí tengo exceso de Gs la luz y en el display también está representado exceso de Gs este exceso de Gs implica que no puedo disparar el misil no saldría no lo he probado pero indica que cuando tengas la luz no disparar porque el misil no está en condiciones de ser disparado el misil está encajado en un rayo entonces si ahora está pesando 10 veces más ese rayo tiene mucha presión y la idea es que si lanzas el armamento en un rayo lo mismo no tiene o sea podría dar resultados malos de fricción porque justo está en el si tiene fricción a más por un lateral imaginaros que es exagerado esa fricción va a ser que el misil se quede ladeado entonces se podría cruzar por delante de nuestro morro supongo que el sistema inhibe el lanzamiento ¿vale? luego haré una prueba y bueno, la puedo hacer ahora no, porque como tengo hay dos misiles, el momento en que disparas uno tienes que sumar el problema del trimado vertical de velocidad y el trimado de alabeo porque pesa una ala más que la otra entonces el momento en que disparas un misil vas a notar que el ala que no tiene misil se cae también hablando de disparar misiles podéis gestionar de dónde quieres disparar misil simplemente apagando los interruptores si quisierais disparar un misil del lado derecho apagas el interruptor izquierdo como está el derecho son activado se va a lanzar el derecho entonces esa es la luz de GES que voy a hacer la prueba me arriesgo si, vale no deja de disparar y bueno, pues no sé dónde está el contacto ahora lo voy a tener en el centro ahí está abajo fijaros que aquí en el rango todavía está fijo y y vale no lo podéis ver porque está en pausa pero si el vídeo un poco para atrás os habéis fijado se me ha escondido ahí os habéis fijado que aquí el rango se pone intermitente vale voy a hacer otra pasada vamos a intentarlo a una velocidad más lenta porque lo que quería mostraros era el acceso de GES así que corto un segundo el vídeo me pongo detrás lo bloqueo y volvemos a darle bueno, pues ya lo he bloqueado estoy más o menos bueno, lo había bloqueado estoy más o menos en distancia todavía no estoy en rango ahora vamos a hacer las cosas más lentas y vamos a ver el tema de la intermitencia en el radar y en el GEDAR DISPLAY así que como veis lo tengo enfrente y bueno ya sabéis que podéis usarlo como queráis de los tres modos que usamos el normal DG o DG DG es el cañón y DM es el misil y bueno, pues recordaros escuchar el cambio de misil el tono fijaos este sonido suave y ahora le voy a meter al enemigo dentro del circulo y se escucha el tono de que ahora tengo tono para disparar ahora fijaros en breve porque esto aunque estoy en idle va a pasar bastante rápido fijaros aquí en el in range voy a poner el track ir fijo para que no se mueva la cámara el in range va a estar intermitente y aquí arriba nos va a salir otro cuadrado igual que el exceso de velocidad entonces vamos a darle ahí está he visto que se ponía esto en intermitente y otra vez se me ha ido pero repito os voy a cortar una toma del vídeo y os la pongo para que lo veáis que os salía un circulo ahí ok bueno, lo he conseguido la idea lo he conseguido a tiempo así que no recorto la imagen ahí tenéis ese circulo de cuando estáis muy cerca para usar los misiles como veis es muy cerca en este momento en este momento es el momento de pasar si dispara el cañón directamente bueno, pues ya hemos visto lo que serían los tonos vamos a recapitular el vídeo para atrás y nos vemos en un segundo bueno, volvemos a haber bloqueado el contacto y ahora lo que quiero enseñaros es que ahora podría disparar un misil estando fuera de rango veis ese tono es del propio misil que al ponerse delante del sensor térmico del misil que tengo suena ahora veis el trimado como empieza más una que la otra pues me toca trimar para un lado como veis por defecto se va a disparar el misil del lado izquierdo o sea no sé qué queréis gestionar la munición o algo ahí estoy ya tengo tono pero no estoy en rango ahora estoy en rango así que bueno si disparo este avión pulso el botón de disparar y lo suelto y debería soltar este hombre que no creo que suelte pero bueno el enemigo se ha comido el misil y ahí veis que el sistema funciona el enemigo no soltó vengalas pues murió sin problema entonces realmente no hay mucha complejidad hay un botón más que no no he usado realmente que es el uncage el uncage del misil lo que hace es que la cabeza cuando la tienes en el en el raíl está pues anclada y ve pues lo que ve pero si le haces un uncage se puede mover se suelta se libera se mueve entonces ese uncage lo probé antes si no me funcionó pero la tecla está el uncage el uncage cuando tienes un contacto no tienes que meterlo en ese circulo en ese circulo con el uncage si el contacto estuviese más arriba al pulsar uncage si está dentro del límite de movimiento de la cabeza del misil deberías poder buscarlo ¿vale? voy a poner la tecla como siempre y bueno voy a... lo voy a probar otra vez lo voy a probar con vosotros para que lo veáis he hecho el vídeo para atrás y probamos el uncage pero antes no me ha funcionado no creo que funciona ahora lo voy a probar aquí estoy probando el uncage ya lo he bloqueado otra vez el contacto y ahora me voy a poner por debajo bueno, primero voy a ir por su altura intentando ajustar la velocidad a la suya y cuando tenga tono ahora tengo tono pues si me bajo y hago un uncage lo único que tiene muy poquito margen vale ahí si tengo uncage suelto el botón de uncage y ahora si apunto veis que suena me bajo hago uncage y ahí si hace uncage vale, ahí lo mantiene entonces ahora mismo voy a disparar el misil izquierdo y se va hacia arriba vale el uncage sí funciona pero no tiene mucho margen de maniobra ok voy a intentar ver si encuentro alguna imagen o algo para poneros el margen de maniobra sobre todo por el ángulo eso se puede ver en las descripciones pero bueno, os lo pongo y si no lo pongo espero que os haya gustado el vídeo como veis es muy simple el sistema son los botones los dos botones de los misiles los que podemos apagar o encender para usar un misil o otro el Master Arm el modo MSL para que la mira el exceso de ejes el detalle del flash cuando estamos en rango que está intermitente ya está muy cerca o esperar a que nos ponga en rango para saber que realmente estamos en rango o las indicaciones de la API así que bueno, como siempre digo suscribiros, darle a like si os ha gustado el vídeo y si no os ha gustado el vídeo pues darle también a like así que nada, un saludo y hasta luego y ser felices bye bye no se te olvide de darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal en la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y videos anteriores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!